Este era el río Ramos en el año 2020, río que hace los límites entre el municipio de Allende y Monte Morelos, Nuevo León, para ser exactos, en el mes de septiembre. En pasados días, marzo del 2022, así luce en el mismo sitio el río Ramos. Poca agua, poco cauce y muy pocas personas visitando este paraje turístico. Cambiemos de lugar, vámonos a la zona conocida como La Peñita, así en el 2020, en septiembre. Enero del 2021, así lucía La Peñita. Debido a la sequía, marzo del 2022, esta es La Peñita, así se ve. Justo el puente que está cerca de La Peñita, así lucía el 2021. Y así se ve hace unos días, marzo del 2022. Debido a la falta de agua, autoridades municipales han decidido prohibir la entrada al río Ramos. Estas imágenes fueron tomadas un sábado, día en el que muchas personas acostumbraban a visitar este lugar. ¿Habían visto el río Ramos en estas condiciones? Quizá algunas otras personas recuerdan otra sequía. Los leo en los comentarios. Aquí el comparativo en fotografía, septiembre 2020, enero 2021 y al final marzo 2022. Así luce, cada vez más eco.